Ministerio del Interior Las 21 horas aproximadamente a través del ECU 911 nos supieron manifestar que nos traslademos a que hasta este sector, Bahuanchi en el sector de La Parroquia del Valle, en la ciudadela La Campiña, en donde al llegar al lugar podemos constatar la presencia de dos cuerpos, uno de sexo masculino de 32 años, que corresponde a los nombres de Adrián Vicente C, y de una menor de 14 años corresponde a los nombres de Cindy Nicole C. De igual manera se encontraron dos armas blancas en la escena, la muerte es una muerte por degollamiento y en este punto estamos tratando de esclarecer todos los hechos acaecidos aquí en este hecho. No hemos dejado de trabajar, los equipos de la DINACEDA han estado completamente activados, ayer aproximadamente a las 4 de la mañana realizamos algunos allanamientos, lastimosamente no ha sido posible la detención de ciudadanos, pero en vista de que es un conjunto privado, una urbanización privada dentro de un espacio cerrado, dentro de una casa que todos los hechos se dan en la primera planta, pues está totalmente descartada la delincuencia común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!